Pero mira que belleza Hell in a Cell, motherfucker Uff, saben que es uno de los pay-per-views más brutales Más increíbles y que más le gusta a Jeskar Son una locura y el día de hoy vamos a debutar en lo que es Perdón, bueno, que ustedes vean en lo que sería una de las primeras peleas En la división del Intercontinental Nos toca contra el Real o The Real American Que es el cabezón de Jack Swagger Que se cree muy patriota el cabecinalga Y ahí tenemos, mira como baja esa celda, que belleza Sinónimo de dolor, sinónimo de locura, sinónimo de sangre Y el día de hoy obviamente no va a ser la excepción Uy, hace mucho no hacíamos esos movimientos Lo siento mucho por la tos Pero como pueden ver hasta el momento no me he aliviado Y estoy todavía bastante apestadito Bastante apestadito Espero lo sepan entender y no empiecen a decir Ay, si viene a toser, más bien no haga videos Pues cabezón, si usted viene a decir eso, háblase para la casa más bien cabezón Heli Nasal me trae No sé cómo decirlo Me trae buenos recuerdos Y malos recuerdos O bueno, no, no, no lo llevemos hasta allá Y vamos a acabarlo de una vez por todas Adiós señor, ríndete Mentiras, qué nombre, Heli Nasal Es para disfrutar No lo llevemos hasta malos recuerdos Me dejó más bien como un sin sabor Y muy buenos recuerdos Recuerden que acá en Heli Nasal Defendimos el título de la WWE Los que son nuevos tal vez en el canal No saben Pero acá donde ven a Jeskar Jr. Ya ha sido campeón de la WWE Y aparte de eso lo defendió por más de un año O sea, fue una locura La cual disfrutamos muchísimo Y sinceramente nos faltan pocas cosas para hacer en este videojuego Pero vamos a hacerlas, vamos a hacerlas Estas omisiones Quitémoslas que a mí me aburren sinceramente Y a mí lo que me gusta darle es puñete a todo el mundo Acabar, destruir, humillar Hacer pedacito Mira, uff Uy, cura de lo de este loco Joder el rival Esto es lo que nos gusta a todos Y por eso es por lo que vinimos Ahí está, nene Ahí está Que están asados Jeskar What the fuck Casi teletransportación ahí ¿O qué? Que se va contra la escalera Y así tumba el rival O sea, fácil y sencillo El cabezón Muy sencillo Estaba en el suelo Y aparte de eso Se levanta como si nada Después de darle como Cuatro escalazos en la cabeza O sea, muy, muy, muy real este videojuego Vamos a ver que nos encontramos por acá Un bate Cosa que me gusta muchísimo Vamos, entra ¡Eh! Ni que fuera una escalera para que lo tuviera que soltar Huevón, no Ven para acá, nene Le damos a Swagger lo que se merece A ver, a ver ¿Qué es lo que dicen acá? ¡Toma! Pobrecito Sí, eso tuvo que oler Según dicen los comentaristas Bueno, en fin El problema que tuvimos en Hell in a Cell Fue que Queríamos que Por lo menos alguien grande Alguien de mucho tiempo De mucha experiencia En la WWE Que obviamente hay muchísimos Nos quitara el título Bueno, que una leyenda Nos quitara el título La cual El más indicado era El hombre muerto Y lastimosamente No lo quitó No, eso fue lo mejor de todo Él no lo logró quitar Pero Más se demoró en quitarlo Que En que nosotros saliéramos Al interfaz del videojuego Y mirar que Ya se lo habían quitado A él Nosotros como ¿What? ¡Qué bello! O sea Tanto tiempo buscando Un digno rival Para Para que por lo menos Tenga Una buena corona O tenga Un buen puesto Del título Y nos hacen esto Fue Muy frustrante Fue lo peor Que nos ha pasado Acá en la WWE Pero bueno Hoy es otro día Hoy estamos En la división Del Intercontinental Papá Creo que Este título Uy Venga Nene Usted no corre Usted no corre Ah Ya Así decía Yo Y acá es donde Se calienta La noche Loco Porque Todos sabemos Fande Vamos Todos Sabemos Para donde Vamos Con todos Y todo Pero vamos Para allá Subete Pue Que es que Hay que rogarle Me lo puedo No Desde acá No me lo puedo Tirar Y adivinen Que papá El día De hoy Vamos A recrear Una escena En una Película Y a Discar Juniors Sabe que es Casi que Volar Pero Volar Contra El pavimento Vamos Tranquilo Venga Parcerito ¿Cómo fue? Venga Usted se me viene Bien juicioso Para allá Mucho cuidado Que se me cae Vamos allá Levántate Vamos a dar un puñete Pobrecito Parcer Pobrecito Swagger Y quiere más Quiere más Venga Vamos a No déjalo subir Venga No me da Venga Nene Venga Parcerito Usted quiere más Obviamente Le vamos a dar Un poco más Aunque no sé Que otros movimientos Le puedo hacer Acá creo que Solo tengo Esos dos Y Dis Ay Parce Juniors Tranquilo No No puedo Increíble Increíble Parce Nos salió El tiro Por la Todos sabemos Por dónde No Venga Parcerito ¿Para dónde va? Ay Se tira Y se tira Suba hermano Que lo que tengo Es cariño Para ti Vuelve Y juega Sé que se puede Sé que se puede Vamos Oh Lo zumbó en un puño A eso le llamo calidad Agresividad Y This is Esparta This is Esparta Díganse no Una locura Y Atangara Pobrecito De Swagger Ya Ya Yo no sé Yo creo que ya es mejor ganarle Porque Creo que está Que se muere Señores Les voy a contar El día de mañana Debo madrugar Bastante Son ya casi las 11 de la noche Y Me tengo que Levantar Por ahí a las Cuatro y media Y Tengo que acompañar A mi mamá Unas vueltas al hospital Y luego debo ir A ver Que ya me dijeron Que ya Estaba Mi pasaporte Así que señores Yo Sinceramente Estoy muy feliz Ay Madrf Que me tira allá Tranquilo nene Tranquilo Usted que me quiere hacer Usted que me quiere hacer Venga para acá Parcerito ¿Sabes qué? Levantémoslo Ayudémoslo un poquito El pobre borrachito Venga ahí Lo tiramos allá Y Le damos duro Contra el muro Hay que asustarlo Ahí está Yo creo que acá Lo tiramos abajo Si no estoy mal Pero bueno Les sigo contando Me llegó un correo Que al parecer Ya me ha llegado El pasaporte Y pues si es así Podré salir del país Sin ningún problema Esperemos que las cosas Se den Mañana Nos daremos cuenta Aunque todavía Falta Porque creo que me voy El jueves Si el jueves Me voy Y a ver Que es que no han adivinado Para dónde es que va Yescar Papá Vamos nene Usted se me viene Para el lado de acá Que yo lo quiero tirar abajo ¿Será que se puede? ¿O no se puede? Vas para abajo negro Vas para abajo Pobrecito Ha sufrido tanto Esta noche El pobre cabezón Que yo creo que ya Es justo innecesario Que descansen Papá No nos podemos tirar No nos podemos tirar Ah Que farsa Yo me quería tirar Desde allá Y darle un poco De cariño A este señor Míralo como respira Yo creo que está muerto Juez Permiso Ah Uy Tengo comeback Para acabar de ajustar Tengo comeback Para acabar de ajustar Creo que sería La mejor forma De acabar esta noche Con este combate ¿Qué? No me dejo Vamos El movimiento Comeback Ay Que farsa Parce No me dejo Hacer el movimiento Comeback Sería la mejor manera De acabar la noche Y este mami Quiere ganar O sea No sé Contra quien está luchando ¿O qué? Y para cabrón O sea Yo estoy diciendo Que me has acabado ¿En qué momento Swagger? Has dado Un digno Combate Sinceramente Me ha gustado Toma ¡Oh! ¡Wish! Me está dando muy duro ¡Ush! El pobre Ni siquiera tiene Lo que es con qué Defenderse Pero no me puede hacer Movimiento Porque tampoco tiene Mucha estamina Que digamos Yo sí tengo algo Para hacerle acá Yo sí tengo Algo Que le puedo hacer Con mucho amor Vuelve y juega Ya es suficiente Con todo lo que Le hemos dado Aún así No le sale sangre ¿De qué está hecho Este Real americano Papá Increíble Esos combates Son A los que hay que Dedicarles Todo un video Parce De nada ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! ¡No! Yo no puedo perder Yo no puedo perder ¡Uuuuuh! Yo les dije Yo no podía perder Pero bueno De nada sirve Poner los mejores momentos En estos combates Si la mayoría Es una locura Y recortarlo mucho Sería como demasiado aburridor No 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 puede ser Me estoy descuidando Y me va a salir ganando Me va a salir ganando Parce No 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 Parce Ahora sí que me le tengo Que volar Sea como sea Porque si no Se ha acabado todo Por favor No ¡No! Era parce No pueden creer Pueden creer Que me ganó Ese cabezón Después de todo Lo que le hice Men Cayó desde arriba Lo tiré desde arriba Me le tiré Desde arriba Y el cabezón Logró ganar Parce Estoy sudando Pues bueno Es porque estoy enfermo Pero ¡Wow! Increíble Ese combate Igual me gustó muchísimo Hace cuánto tiempo No perdían Digan Hace mucho tiempo Y está bien Nos ganaron Con dignidad Aunque Pues nosotros hicimos Muchas más cosas Como para acabar con él Raro Que nos haya ganado El cabezón En fin Se disfrutó Bastante A mí me gustó mucho Y pues Estos pay-per-views Por nada del mundo Hay que adelantarlos A estos hay que dedicarlos Un buen combate Hacer nuevas cosas ¿Qué tal les pareció? El This is Esparta Brutal Brutal Buena manera De tirarlo Allá de arriba Y estoy esperando A ver si muestran Una repetición Pero al parecer Ya no la mostraron Y van a mostrar ahí El pin Ya Yo todo moribundo Señores Gracias a todos Por el apoyo Se les agradece Muchísimo Espero dejen su like En los comentarios Todo lo que quieran Como van viendo esto Tranquilos Que ya les voy a mostrar Como ha sido La entrada A la división Del intercontinental Y por lo que hemos pasado Ya Ya he hecho Algunas cositas Pero eso lo tengo Para otro video Así que Tranquilos Cuídense mucho Gracias a todos Por el apoyo Que me les vaya muy bien Que no los piso un tren Y nos vemos En el próximo video Suerte